De ti nada más. Sí. Ok, pues bueno, mira, quiero que nos cuentes primero cómo es que descubriste la gimnasia rítmica. O sea, si descubriste primero la gimnasia rítmica o llegaste primero al club y luego descubriste la gimnasia rítmica, ¿cómo fue? No, pues yo descubrí la gimnasia rítmica pues llegando al club porque yo desde chiquita era como que muy activa y mi mamá me quería como que meter a un deporte, algo para que pues no me la pasara en el patio dando vueltas nomás. Y cuando llegamos aquí a Veracruz pues mi mamá no conocía absolutamente a nadie. Entonces pues preguntó con varias gentes y pues le mandaron al instituto y en el instituto estaba usted con todas las niñas. Ah, ¿tú llegaste a la pecera? Sí. Sí, ahí estuvimos. Ahí empezamos en la pecera. Oye, ¿y cuántos años tenías? Tenía cinco. Cinco años. Y cuéntame, ¿cómo fue cuando llegaste? ¿Quién te recibió? ¿Quién fue la que te dio la primera clase? ¿Quién te vio primero? ¿Qué te llamó la atención? A ver si me acuerdo. Yo me acuerdo que llegué y yo entré a una clase muestra y me acuerdo que estaban, que eran las alfombras azules. Todavía creo que eran las alfombras azules. Así es. Y me pusieron a hacer como que unos ejercicios, pero no me acuerdo si era, creo que era la maestra Erika. Erika ya estaba. Ajá, que me puso a hacer varios ejercicios y las niñas con las que estaba entrenando usted, este, me volteaban a ver y le empezaban a decir a usted, no sé qué le decía. Y luego me acuerdo que me agarró Yuraini y Vanessa, creo. Y me dijeron, a ver, hazte así. Y yo le decía, a ver, ahora sí. Y así. Y ya, y le enseñaban a usted y decían, eres muy flexible y así. Y pues hice la clase muestra y pues me preguntó mi mamá que si me hubiera gustado. Y me dijo que sí, porque lo que mi mamá que estaba buscando en realidad era ballet. Ah, ballet. Sí, todo el mundo iba a buscar ballet y se quedaba en la gimnasia. Sí. Sí, sí recuerdo que llegaste bien chiquitita y sí, eso que estás contando, las niñas tenían la costumbre de que cuando llegaba alguien nuevo y les llamaba la atención, se ponían ahí a estar observando y me decían, maestra, mire a esa niña. Y si nos dimos cuenta de que llegaste, tenías mucha flexibilidad. Yo te decía que eras un espagueti hervido. Sí. Oye, y cuéntame, después de eso te inscribiste y ¿cómo fue que empezaste con la idea de competir? ¿Competiste a nivel nacional o competiste ahí mismo o cómo fue? Me acuerdo que mi primera competencia fue en Aguascalientes, en Quinteta. Ah, sí, fue entonces. Que porque creo que les faltaba una niña y yo era nueva y pues yo dije que sí y ahí me metí y la primera competencia fue en Aguascalientes, en Quinteta. Me acuerdo que hicimos cuerda y manos libres, creo. Sí. ¿No te tocó cuando nos tocaba el artístico? Creo que sí, pero no me acuerdo mucho. Me acuerdo que siempre en el, había como un cajoncito que se abría, que era muy famoso, que tenía segurito, que le dabas vuelta y se abría. Ajá. Me acuerdo que ahí estaban clavas de madera, que estaba el, no sé, era un palo con un, como con una tela. Banderola, la banderola. Las banderolas. Y me acuerdo que practicaban con ellas, pero yo creo que nunca las vi competir. Sí, es que en ese entonces, eh, ¿a ti no te tocó bailar un árabe? Sí. Ah, pues entonces sí te tocó en una Quinteta. Lo que sí recuerdo que tú fuiste dos veces al torneo de fundamentos, porque la primera vez tenías, creo que cinco, ibas a cumplir seis, algo así, o, o. El caso es que tenías, estabas muy chiquita, y yo te tuve que llevarlo. Ah, ya me acordé, en Nayarit, en Fundamentos, hicimos un artístico de árabe. Yo tengo esa foto. Ah, ves que sí, que eso es lo que lo montó el maestro George, creo. Sí, y que Carla Andrea salía. Ay, uff. Sí, es cierto, Carla Andrea, tenía como catorce, tú tenías como seis, siete. Oye, y fuiste ahí, y luego fuiste a otro torneo. ¿Cuál fue el otro torneo? Tamaulipas, creo. Sí, porque recuerdo que yo hablé con tu mamá y le dije, Brittany está muy chiquita, pero tiene que repetir el torneo de fundamentos, porque no nos permiten tener niñas tan pequeñas y todo eso. Y le conté la historia de cuando me tocó con Marina, que estaba chiquita en la clase quinta, tenía siete años, y se armó un relajo por su edad. Entonces, a partir de esa vez, decidí mejor que ver bien las edades, porque antes, antes en esa época no era, no se revisaba mucho las edades y todo. Pero tú decías que tenías siete y te creían. Ahorita ya no, ahorita todo ya está por intranet y el curro y todo ese rollo, así que ya no puedes decir, este, ya no puedes decir algo que no estás segura. Oye, Brittany, ¿y después del torneo de fundamentos, qué hiciste? Yo me acuerdo que después del torneo de fundamentos, fui quinta elite. Hice fundamentos siendo quinta elite. Ay, se apagó. Ah, ¿y a dónde fuiste cuando eras quinta elite? No me acuerdo. Que ya. Tiene muchos años y muchas competencias a las que fuiste, eso es más complicado, ¿no? Sí. Y después de quinta elite, ¿qué recuerdas de esa categoría? Algo que tú hayas, este, que recuerdes mucho. Ya me acuerdo que yo estaba compitiendo en Jalapa, me acuerdo muy bien. Fue, fue toda mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, y estaba en la rutina de pelota. Y yo era, en ese entonces, uh, era muy flexible de la espalda y tenía algo con que agarrar la pelota atrás. Entonces, yo era demasiado flexible y en ese mi chongo todavía no me lo hacía tan arriba, me lo hacía como que más abajo. Y mi chongo, la pulsera que nos poníamos en el chongo, se atoró con la falda. Se atoró. Y que eras tú hacia atrás. Y no me podía mover, no me podía desatorar, y no se, y usted no sabía qué hacer, entonces se acercó a la alfombra, y yo no sé cómo hice, que me paré toda enganchada, me paré, y me fui a la orillita, y usted me desatoró. No, ¿verdad? Ah, pues sí, que imagínate, en ese momento no sabía que, y es que las jueces te vieron y todos estaban bien y no me decían nada, y pues tú no ibas a estar así, sí, sí, pero eso fue porque tenías demasiada flexibilidad, sí recuerdo muy bien. Fue como en la mitad de la rutina, y me acuerdo que mi mamá me dijo, ay, te grabamos, y vemos el video, y cuando, justo cuando pasó eso, toda la cámara en el piso, y no, no se quedó nada. Pero sí, lo recuerdo muy bien, eso nunca se me va a olvidar. Eso fue en la Quinta Elite, entonces, y fue en Jalapa, y vamos, ah, sí, hace mucho tiempo íbamos a Jalapa a veces a competir, que era como que la Olimpiada, el Estatal, algo así, ¿no? Oye, y de esa época de Quinta Elite, ¿tú no recuerdas a nadie así que fueran tus amigas de ese grupito, o tener un grupito de amigas en esa categoría? Yo me acuerdo que cuando era Quinta Elite, me la pasaba mucho con mi hermana, porque mi hermana también era Quinta Elite, entonces ella me ayudaba, me acuerdo que me ayudaba muchísimo en la parada de empeines. Ándale, cuando era muy famosa la parada de empeines, que a ti te salió espectacular. Espectacular. Ajá, que en la parada de empeines metía un pie, no sé, lo ponía chueco junto con el otro, y usted me decía, no quiero que muevas ese pie, entonces mi hermana se ponía atrás a agarrarme los pies y yo hacía la parada. Sí, porque los metías, porque yo creo que así te sentías más segura, o agarrabas más impulso, no sé, pero sí recuerdo que te corregía mucho eso. Oye, y este, así que tu hermana estuvo, yo no recordaba ese detalle de que tu hermana también estuvo contigo. Sí, creo que yo hice la prueba primero y a los dos días creo la hizo ella y entramos las dos. Ah, sí, cierto. Oye, y no recuerdas cuando entraste, ¿quién estaba de recepcionista? ¿Excepcionista? Magui. ¿Magui? Sí, Magui creo. Ala, ya, sí, sí, recuerdo que estaba Magui y ya me acordé. Es que ya, Magui ya ha pasado muchas, muchas, muchas generaciones. Sí, demasiadas. Oye, ¿y después de la quinta elite? Ya por fin pasé a cuarta clase. Con tus ocho años. Ajá, y me acuerdo que estaba Monce, una niña flaquita, blanquita, alta, con el pelo chino, que saltaba, uff, espectacular. Saltaba altísimo. Monce, Monce. Que estuvo en mi corteta. Ah, su belleza. Ahorita sí no recuerdo quién es y ella, ¿qué pasaba con ella? Que me acuerdo que me tocaba mucho entrenar con ella. Sí, también estaba Marina, estaba Pamela, estaba Paola, estaba Yuraini, que siempre hacía lo que quería. Sí, 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 ya sé. Yuraini y su clan. Estaba Nelly, estaba Vanessa, estaba... ¿Tú qué categoría? ¿Tú eras la misma categoría de Marina o eras una más abajo? Una más abajo. Ah, ok, ok. Cuando yo acababa de pasar a la siguiente clase, ella era su último año. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, recuerdo. Ya, por un momento se me vino a la mente de que ustedes las tenían casi que iguales, en la misma categoría. Sí, recuerdo bien. Damián, Brittany, te amo, wow. Tengo muchos fans por ahí. Sí, dice que de TikTok, ¿no? Sí. Oye, Britt, ¿y en la clase 4 cuántos años estuviste? En la clase 4... En la clase 4 eras 9-10, ¿no? La edad. Ah, sí. Oye, ¿y de esa categoría qué recuerdas? ¿Algún viaje? ¿Alguna salida que tuviste con las niñas o con nosotros? ¿Qué es lo que más recuerdas de eso? Me acuerdo que hay veces que hacía como tipo un campamento en domingo cuando estábamos en Leyes, que ahorita creo que es el comedor, que yo todavía no entraba a ese campamento porque estaba muy chiquita. Me acuerdo que siempre era Pamela, Marina, Nelly, Yuraini, que entrenaban en domingo, sábado en la tarde y terminando el entrenamiento se metían a la alberca. Y se quedaban creo que con usted o ahí, no me acuerdo qué, qué me decían, y que entrenaban al día siguiente también. Sí, pero no creo que haya sido de que se durmieran ahí porque ahí no nos podíamos dormir. Tal vez sobre mi casa porque realmente mi casa ha sido hotel de muchas, de muchas gimnastas y comedor de muchas, muchas gimnastas. Sí. ¿Desde qué? Jacome, saludos desde cuarentena, desde cuarentena. Dana, oye. Me acuerdo que íbamos mucho a la Ciudad de México, a Plan Sexenal, y que, uff, pasamos un buen de cosas ahí. ¿Y a qué íbamos? ¿A competir? Ah, sí. Era el techo que casi nunca se veía. Y me acuerdo que yo tenía una cuerda Sasaki de colores pasteles muy bajitos, como rosa, azul, verde. Y me acuerdo que era una competencia, era cuerda. Yo lancé y la cuerda no se veía absolutamente nada. Nada, 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 nada. Y era el Chenet Rodada. Ah, subecha. Y yo lancé y dije, no la voy a ver. Lancé y hice el Chenet Rodada y solo estiré los brazos y me cayó en las manos. En las manos y se quedaste así, ¿no? Y así como que no lo creía. Sí, sí, recuerdo también eso. Oye, ¿y de esa categoría, tú nunca tuviste ningún viaje? ¿Así como un campamento o algo así? Brittany, a ver, lee los comentarios porque dicen que no responden los comentarios. A ver. TikToker, saludame. Saludos a Majo. Saludos, Jacome. No responden los comentarios. Estamos en una plática, pero sí los respondo. Bendita, la maestra ya no se acuerda. Ay, que han sido tantas niñas y tantas cosas que hemos vivido. ¿A ti no te tocó ir a un campamento que hicimos en Mérida? Sí. ¿A ti no te tocó ir a un campamento? A ver, ¿qué recuerdas de ese campamento? Recuerdo que fue mi primer viaje sin mi mamá y que estuvimos como un mes. Sí. Yo era, ay, yo era clase cuatro. Y que como, nos quedamos como que en una casa. Que nos prestaron una casa y que hacíamos nuestros videos locos. Sí. Era donde tú ibas cuando iba a Yuraini que nos hacía de desayunar. No me acuerdo si era Yuraini. Sí, 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 era Yuraini porque era el conjunto. Ajá. Y ese campamento, me acuerdo que fuimos a entrenar con Mónica, con las Heimo. Sí. Íbamos a entrenar con ellas. Y yo me acuerdo que tú llorabas mucho por tu mamá. Estabas bien chiquita, tenías como ocho años. Y llorabas mucho. Y tu mamá igual. Entonces yo le decía a su mamá, tiene que superarlo. Brittany tiene que superar, cortar el corón umbilical y poder salir. Porque si no, no va a poder salir a ningún lado y siempre vas a tener que estar tú. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y en un entrenamiento también recuerdo que estábamos entrenando y te estaban poniendo, poniendo. Y creo que te cansaste o no sé qué pasó. Que te pusiste a llorar. Y me acuerdo que iba Marina ahí con nosotros. Y te fuiste a un rincón a llorar en un colchón. Y una niña dijo, maestra, Brittany está llorando. Y yo apenas iba a contestar cuando le dije, Marina, déjala que llore, que ahorita se le quita. Y ya como viste que nadie te hizo caso. Y así como que se pasa, así como que... Ya seguiste entrenando. Y ahí fue donde como que te cayó el 20. Y dijiste, no, pues tengo que seguir. No puedo llorar y mi mamá no puede aparecer. No sé, ¿no recordás eso? Sí, sí, sí me acuerdo. Pero, ¿por qué? ¿Qué pensaste? Pues, yo me acuerdo que me estaba montando. Y ya creo que tenía un buen rato montándome, montándome. Y ya me había cansado. Y creo que se me olvidaba. Y entonces creo que me bloqueé. Y ya no quería, solo quería a mi mamá. Y me fui a llorar. Así es, así es. Oye, Britt, ¿y tú fuiste a Cuba una vez conmigo? Sí, cuando era cuarteta. ¿Y qué? Cuéntame de ese viaje. ¿Cómo fue? No lo disfruté mucho porque me dio cuadro de asma y no podía hacer nada. ¿En serio? Ajá. ¿Pero ibas sola o ibas con tu mamá? No, ibas sola. Era la cuarteta B2. Carla, Elisa, Abril, Wendy, yo. Y de individual solo iba Pamela y Kimberly. Ah, sí. Oye, pero, este, tú ibas como del conjunto nada más. ¿Y qué fue lo que te quedaste en el, en donde nos quedábamos a dormir? ¿O qué hiciste con lo del asma? Ah, es que nos quedábamos en la casa. Y usted, no sé, casi no pasamos tiempo con usted, no sé por qué. Y me acuerdo que, como que me agitaba mucho y me llevaron a, a un doctor, con un doctor, me acompañó Pamela. Y pues los doctores cubanos son muy buenos. Entonces, rápido, rápido, dijo, ¿tienes cuadro de asma? Y yo, no, y era, o sea, cuadro de asma es cuando te, los bronquios se te cierran y no puedes respirar muy bien. Entonces, si tú haces una actividad de que subir las escaleras no puedes respirar bien. Entonces, no puedes, o sea, no podía entrenar. Yo subía la mitad de las escaleras y ya no podía respirar. Ya me estaba ahogando. Sí, el doctor era ahí mismo en el, en el, en este, ¿cómo se llamaba? En el Cerro Pelado, que era donde estábamos entrenando. Ahí te están preguntando, Brittany, ¿cuál fue tu mejor experiencia en la gimnasia rítmica? ¿De dónde eres? ¿Cuál fue tu mejor comentario? Digo, ¿tu mejor qué? Competencia, perdón. A ver, mi mejor experiencia en la rítmica, creo que la mejor experiencia que te da el deporte, y en este caso la rítmica, es viajar. O sea, tal vez no conozcamos muchos lugares, pero el poder viajar, interactuar con otras gimnastas, o con lo que sea, convivir, verlas, aprender de ellas, creo que es la, la mejor experiencia que te puede dar este deporte. ¿Y cuál es tu mejor competencia? Mi mejor competencia... ¿Como individual? Puede ser como individual, como, como individual, imagino que fue la Olimpiada, ¿no? Sí, la Olimpiada, la última, la 2016 de Querétaro. Uf, cómo la disfruté. No, y a mí me encantó verte también ese día. A mí hiciste llorar, recuerdo, con la rutina de pelota. Y en conjunto, yo creo que Juegos Centroamericanos y el Mundial. Juegos Centroamericanos porque fue una competencia que nos preparamos mucho, aparte de que, pues, pasaron ahí varias cosas, y fue como mi primera competencia en un margen de mayor importancia, porque eran unos Juegos Centroamericanos. Entonces, esa y también el Campeonato Mundial, que fue como de, ¡guau! O sea, nosotras entramos y casi, casi todas con la boca abierta por el escenario, cómo nos atendían, este, no nos faltaba nada, absolutamente nada. Y si teníamos algún problema, lo solucionaban rapidísimo. Y yo creo que esas dos fueron mis favoritas de conjunto. Ah, sí, pues, imagínate, llegaste a esos, a ese nivel que es, pues, espectacular, y es lo máximo de, de este, del deporte, ¿no? Oye, Britt, y este, ¿qué es lo que tú recuerdas? Algo que te haya dejado así muy, muy marcada, algo bueno, algo que, que tú digas, esto, esto me, me dejó marcada y me enseñó algo positivo, este, para mi vida. Esto. Juegos Panamericanos de Lima. Ah, ok, ok. Cuéntanos, ¿qué nos puedes contar de eso? Pues, yo, pues, no, no sé si muchos sepan, otros sí, que me operaron de la cadera en febrero del año pasado. Ya cumplí un año de esa operación. Y, pues, mi operación fue, pues, por, por muchos entrenamientos, el impacto, la alimentación, influyó en todo esa, esa, esa lesión. Entonces, cuando me dijeron que era operación, yo lo primero que pensé fue, no voy a ir a Juegos Panamericanos. Y me acuerdo que, pues, terminando todas las competencias, este, lo que nos dijo nuestra entrenadora es, nuestro objetivo del siguiente año es Juegos Panamericanos. Y yo dije, ya no voy a ir a Juegos Panamericanos. Y lloré, lloré y me puse triste. Y ya, este, me, pues, le eché muchas ganas a la, a la rehabilitación y todo. Llegó la operación, me operaron, y me dijeron que, que no me pusieron lo que me tenía que poner porque no era necesario. Y que iba a ser, podría ser menos tiempo de recuperación. Iban a ser entre seis a ocho meses, o inclusive doce. Y con los, que me iban a poner como unos clavitos, esos clavitos no me los pusieron. Entonces, se redujo entre seis y ocho. Y ya, bueno, pasó el tiempo. Y, pues, dije, no, pues, no. Igual, aunque esté, el doctor me decía, es mejor que no vayas, aunque estés. Es mejor que no vayas porque, pues, por la lesión, para protegerte y todo eso. Le dije, ok, está bien. Y, pues, llegó el momento en que ya pude hacer más cosas. Las empezaba a hacer en poco a poquito, como en mayo, creo. Mayo, junio, más o menos. Y empezaba a hacer ballet. Luego le metía al ballet completo. Empezaba a dar pequeños saltos. Empezaba a correr y así. Igual, los movimientos, me daba miedo hacerlos porque no los había hecho de que la ilusión, la ronda y esos tipos de elementos. Entonces, los trataba de hacer, pero, pues, con mucha paciencia, con mucha delicadeza, mucho cuidado. Y ya, pues, empecé a hacer todo poco a poquito. Y en eso, una compañera se lesiona, se fractura el pie. Y estábamos dos niñas de, ¿cómo se dice? De reserva. Entonces, era entre esa niña y yo. Y también metieron a otra niña. No voy a decir nombres para. Sí, sí. Entonces, éramos tres. Entonces, en esas tres estábamos, pues, a ver, un ratito una, un ratito la otra, un ratito la otra, para ver quién iba a entrar. Entonces, me acuerdo que las niñas me decían que se sentían bien conmigo. Y yo les dije, sí, yo les estoy echando las ganas para, pues, poder apoyarlas, apoyar al equipo, apoyar a México y, pues, que ir a la competencia, ¿no? Y, pues, yo dije, no te emociones porque todo puede pasar. En el deporte todo puede pasar. Entonces, ya estábamos ahí. Me acuerdo que pasé una vez, nada más. Y en eso, cuando salí, me llamó mi entrenadora y estaba hablando con la doctora y lo mejor, lo hicieron que lo mejor era que, pues, no me preparara para esa competencia porque era muy corta mi recuperación, me podía afectar. Eran muchas cosas. Entonces, me dijeron que no. Yo le dije, ah, ok, está bien. Es primero mi salud. Y, pues, me dijo mi entrenadora que es que no me pusiera triste, al contrario, que le echara más ganas, que me podría recuperar, que me iba a tomar en cuenta para el Mundial. Y yo, pues, bueno, ni modo. Pasó una semana, entró una niña. Ya decidieron con esa niña. Pasó una semana y la que entró se lesionó. No tan grave, pero no tanto como la otra, la primera que se lesionó, pero se lesionó. Entonces, me dijeron, pues, vas, entra. Y dije, ah, pues, bueno, entro. Y ya me estaba acoplando, más o menos. Y dije, no, pues, una semana, más o menos, mientras se recupera la que se había lesionado, ¿no? Porque yo quedaba en que no iba a ir. Y ya pasó una semana y me acuerdo que en una rutina nos salió muy, 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 muy mal. A mí creo que se me cayó todo, todo, todo. Y ya, y me regañó y me gritó y me dijo, ¿estás consciente de que vas a ir a unos Juegos Panamericanos? Y en esa ahí me cayó el 20 y dije, ah, entonces, ¿si voy a ir? ¿O no? Y ya, pues, le eché más ganas y ya, yo no quería decir que iba a ir a unos Juegos Panamericanos porque no sabía por lo que nos pasó en Juegos Centroamericanos. Todo podía pasar. Entonces, yo no quería decir que voy a ir a unos Juegos Panamericanos hasta que yo ya estuviera en el país donde están los Juegos Panamericanos. y ya, pues, pasó todo y, pues, competimos y, pues, ganamos, hicimos historia y fue como la vida me puso en ese camino. Dios quiso que estuviera ahí porque me tocaba a mí. Todo lo que pasó era porque simplemente quería que estuviera ahí, que me tocara a mí y, pues, yo hice lo que tenía que hacer y pasó. Sí, así es. Sí, tienes mucha razón. Me acuerdo que te vi en una competencia antes de irse estaban, fueron a San Luis. Creo que sí. Y yo estaba, estaban entrenando. ¿Eh? A un control. Ajá, a un control. Era una competencia y ustedes iban a hacer un control. Yo estaba con el maestro Jorge y digo, ah, mira, las del equipo nacional están entrenando. Entonces, como yo estoy media ceguetas, estaba así mirando y yo decía, ¿Eso es Brittany? Ay, no la distingo, no la distingo. Y, y, y digo, es que tiene las patas muy largas y es Brittany porque tiene las extremidades larguísimas. Y ya hasta que dije, y yo por más que hacía, que hacía, y ya no sé quién me dijo, si es Brittany, y yo, ah, ¿qué hace ahí Brittany? Y ya entonces terminaron de entrenar y yo estaba en el aire de calentamiento y en eso me encuentro de frente a Blas y me dijo, ya sabes que Brittany va a ir al Panamericano y yo, ¿no? Dice, sí, y me acuerdo que, que lo único que hice fue abrazar a Blas y casi, ay, gracias, gracias. Y ya se empezó a reír y este, y fui rápido a decirle a Jorge y luego te fuimos a ver y yo así como que sacaba de dónde y yo así, me quedé pensando y dije, ¿cómo es la vida? O sea, uno, ¿te acuerdas? Que yo te dije, tú sigue le echando ganas, tú sigue trabajando, no te quedes atrás, no te chicopales, vamos Brittany, esto, porque dije, no sé, algo, algo tenía que pasar si era para ti y como fuera tenías que ir y pues bueno, así pasó y eso también a mí me enseñó, tu experiencia me enseñó que no hay que tirar la toalla, que hay que seguir echándole ganas, esforzándose para, para poder lograr algo y pues bueno, realmente me da mucho gusto que hayas vivido todas estas cosas, yo siempre le he dicho a ustedes que hay que, que se aprende más de los errores que de las victorias y nosotros tenemos que, que ver un error no como, como un fracaso, sino como, algo que nos tenía que pasar para aprender y que para la próxima no nos podemos equivocar en lo mismo porque aprendimos de ese error y tenemos que hacer las cosas mucho mejor y ahorita pues tú estás en una, este, en una etapa de, donde viviste muchas cosas súper padres y pues bueno, ahorita todo se paró en el deporte y, y no te puedo decir, ya hasta aquí terminó porque la vida da muchas vueltas y puede, puede pasar, puede pasar muchas cosas que a veces ni nos imaginamos, así que hay que seguir en esto y, y pues bueno, esa, esa experiencia que tú le platicaste ahorita para que le sirva a las niñas para que le echen ganas a esto. Y ahora cuéntame algo que, que te haya dolido mucho en esta carrera que, de gimnasta que, que, que te haya así pegado. pegado como en qué sentido. O sea, que te haya pegado duro, que te haya dolido, que, que te sentías que ya, que no ibas a soportar o no sé. Yo creo que fue la vez que estaba en el Senac que duré un año sin competir en nada porque fui conjunto juvenil y en eso pasé a conjunto mayor y en eso creo que hubo cambio en el código, hubo cambios y que al final que no podía ser parte del conjunto mayor todavía por mi edad, pero ya no me podía regresar al juvenil porque ya estaban completas. Entonces, pues me, me quedé como en un año ahí en el rincón trabajando y trabajando y trabajando y viendo, viendo a mis compañeras a las del conjunto mayor a las que sí podían competir y yo ahí en el rincón y yo estaba como, me acuerdo que cada vez que venía a Veracruz siempre decía no, ya no voy a regresar, ya no quiero, no, pues de nada y después de todo ese año fue cuando viajé por primeras crucé el charco y pues fue algo muy como muy de repente porque me acuerdo que yo tampoco iba a ir a Juegos Centroamericanos porque ya estaban completas y me tenía que ganar mi lugar y creo que se lesionó una compañera, se guinzó el tobillo y le entré yo, pero pues todavía había tiempo y luego creo que se lesionó otra y entró otra pero todavía en ese sí teníamos más tiempo, teníamos como dos, tres meses y ya en Juegos Centroamericanos fue un poquito menos. Sí, yo me acuerdo en esa época fue en el 2017, dice Carol que fue en el 2017, en el 2016 fue mi primera copa, ¿no? tú participaste ahí y tú estabas, venías del Senar, creo, y fue donde me dijiste que ya no quería seguir, ¿te acuerdas? Sí. Que me dijiste, ya no quiero, ya no quiero seguir, ya no me pela, no hacemos nada, estábamos en la competencia y yo me quedé así como que no sabía qué decirte y yo, no ahorita ni tienes que seguir, esto es así, las cosas no son tan fáciles, hay que aguantar, que no sé qué, yo luego me acuerdo que se acercó Stefi y ya como que ahí tratamos de hablar contigo y Stefi me dijo, no, es que por esto, por lo otro y hay que seguir y tienes que seguir trabajando, tienes que ganar su lugar y yo te decía, viste, tienes que seguir y seguir y pues bueno, realmente sí me gustaría que la gente supiera que el hecho de ser seleccionada nacional no es nada fácil, es algo súper padre, es algo que te deja marcado de por vida, pero no es fácil llegar ahí y mucho menos mantenerse ahí porque tienes que trabajar y aguantar, aguantar, aguantar hasta que llegue tu momento y yo lo sé por ti, por Marina, en tu momento por Kimberly, por Pamela, por Nelly, que luego yo desde aquí, desde Veracruz tenía que estarle y decir, no, échale ganas, luego me decían, me voy, me voy con todo y maletas y yo, no, no te salgas, no sé si es, es, complicado, ¿verdad? yo me acuerdo que en el 2016 fue mi último año de individual, íbamos a hacer conjunto y en el 2016 en enero, febrero, Gerardo se fue a Veracruz, se fue del Senar a Veracruz, y yo fue como de, no, ¿para qué me vine? y ya se fue y íbamos a hacer conjunto y cuando se fue se separó el conjunto y hubo un show y quedamos casi puras nuevas, quedamos puras nuevas y pues quedamos, nos dijo Estefino, pues van a ser individuales, yo las voy a entrenar y ya pues fuimos individuales y fue mi última olimpiada y ya después de la olimpiada regresamos y como a los dos meses antes de octubre, julio, creo, este, nos juntaron y que no, que sí, sí pueden hacer conjunto, ustedes cinco, ah, así, ya, y ya pues le hablaron, llegó Bobby, no, pues nos puedes montar y así, nos montó ahora la rutina Bobby y todo y pues ahí sí fuimos conjunto de, conjunto juvenil y ya, o sea, fue también todo bien rápido, o sea, desde un principio no se iba a hacer conjunto porque, pues para una competencia así, un panamericano juvenil, pues te tienes que preparar con anticipación y pues todo, ¿no? y pues al final, que sí, que sí fuimos a hacer conjunto, y ya, y pues fue como de, no, pues de aquí ya, le voy a echar más ganas, este, van a haber más competencias, fue 2006 y en el 2017 fue cuando ya, dices que pasé y fue como de, no, te quedas, no puedes entrar todavía y ya no me podía regresar y fue ahí que. Sí, 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 sí recuerdo bien. Oye, Brittany, ¿verdad que, cuántos clubes has estado en este deporte? ¿Cuántos qué? ¿en cuántos clubes has estado en este deporte? ¿Cómo que clubes? O sea, ¿cuántas escuelas has estado tú? Yo solo en la de usted, como gimnasta, ajá, en la de usted nada más, nunca me cambié ni nada, que yo recuerdo. No, te pregunto esto porque, este, pues a mí me gusta que, que digan, la, ustedes, que salga de ustedes, que siempre, en este caso, siempre estuviste en el Club de Oro, ahí iniciaste, y ahí te partiste, ahí agarraste el vuelo, y pues igual, tú sabes que siempre, este, vamos a estar ahí para ti, que eres una de nuestras gimnastas, que siempre vamos a recordar, y de nuestras gimnastas importantes, así como tú, como Marina, que siempre han, así como que representado al país, y realmente nos representan a nosotros aquí en el Estado, y a mí me da mucho orgullo que, que sean ustedes, y, y me siento muy orgullosa de todo lo que has vivido, bueno, malo, súper malo, súper bueno, de todo, de todo, porque sé que, que eso te sirva a ti para toda la vida, y, y te hace crecer mucho más. Bueno, Britt, me gustaría que nos dijeras algo para despedirnos, algo que quieras, que nos quieras decir. Bueno, primero, antes de decirles lo que les quiero decir, yo, soy, 100% Club de Oro, yo me acuerdo que empecé en el instituto, donde ahorita está el gimnasio, que ahorita se está cayendo, y también me acuerdo que estuvimos en, donde es el comedor, que se nos caía el techo, no podíamos ir a lanzar, que teníamos que ir a las canchas de tenis, o de básquet, para lanzar. Sí, sí, es cierto, a Pamela se le cayó medio, también me tocó que íbamos al auditorio, que, era, me acuerdo que empezamos primero yendo en la cancha, que, siempre salíamos moreteadas por nuestros azotes en la duela, y ya después empezamos en la bodega, que ya había como, pues, más espacio y teníamos más tiempo, también me tocó en, en la tampiquera, que nos moríamos horrible de calor. Sí, sí, porque no nos prendían el clima. También me tocó en un lugar que es el Floresta, que estaba, uff, sí, sí, también. Pero había combras y se podía entrenar. Sí, nos, nos recorrimos, recorrimos muchos lugares, muchos lugares. Un grano que tiraba el techo, que lo rompía. Sí, 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 recuerdo, recuerdo todo eso. Es que realmente esa, 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 ¿cómo se llama ese grupo de ustedes? Este, también, Marina también recorrió casi lo mismo que tú, buscando a ver dónde entrenar, que no teníamos dónde y nada nos paraba y aunque fuera ahí en una cancha sin techo, ahí mismo trabajábamos y eso mucha gente no lo sabe. Mucha gente cree que ya teníamos el podio y la instalación. Había dos alfombras, dos alfombras de las azules que en el balancín te terminabas aquí y la día siguiente todas con un jurita aquí en la barbilla porque te estábamos bien raspadas de aquí y era horrible. Sí, mis tobillos, bueno, hasta la fecha mis tobillos están ahí más o menos porque pues entrenábamos en piso. En el piso, sí, no teníamos no teníamos podio ni pues bueno, este, ahorita a mí por eso te digo la gente no sabe todo, todo, todo lo que se trabajó para que pudieran llegar hasta allá donde están y dicen ah, la maestra bien sangrona, bien odiosa y se creen muchos. pero no saben. El salto anillo en el piso, es horrible, sí, ya sé. No entiendo cómo la hacía, no entiendo. ¿Cómo la hacíamos eso? Ah, con una colchoneta roja que tenía. y también nos regañaba por no usar rodilleras y la paja. Ah, sí, eso tenía que ser. Dice, dice Keira, a mí me tocó esa alfombra con la maestra. Ah, sí, porque esas alfombras después que nos dieron el primer podio se las dimos al Club Criatelí y por eso le tocó a Keira. Y bueno, ¿y ahora qué nos quieres decir para despedirnos? Bueno, pues quiero decirle a todas las niñas o personas que nos están viendo, gimnastas o no, que si van a hacer deporte que lo hagan porque uno quiera que les salga del corazón, no porque alguien las está obligando o porque son buenas y van a estar ahí y van a hacer algo aunque ustedes no lo quieran. Es algo que la verdad no vale la pena porque las cosas de corazón se notan y salen y brillan más a las que son forzadas. Y pues la verdad si una niña no quiere estar en algún deporte pues que le diga a sus papás en verdad lo que siente, lo que le gusta porque al final de todo nuestros papás son los que nos apoyan en absolutamente todo. Bueno, a mí me han apoyado en absolutamente todo y son mi base que sin ellos no sería la persona que soy ahorita y que quiero decirles que pues que le echen ganas que va a haber altas y bajas va a haber muchas piedras en el camino pero solo porque el camino esté lleno de piedras no cambies la meta, cambia el camino, no la meta porque la meta va a ser para ti un objetivo y ese objetivo nunca es imposible de cumplir si tú no estás preparado mentalmente para lo que quieres y lo das de corazón así que de corazón se hacen las cosas y tampoco paques a los demás por querer brillar más tú si vas a brillar va a ser tu momento y es porque tienes que brillar cuando es para ti va a ser para ti así de simple sí así es muy bien Brittany muy bien siempre desde chiquita fuiste así recuerdo recuerdo mucho que eras muy callada muy tranquila pero aquí sí te funciona bien y pues claro y realmente me tocó cuando me tocó castigos me tocó regaños sí así es hay mucha gente que cree que que cuando les llaman la atención a a una deportista ya o sea el entrenador es lo peor y nunca se preguntan porque el entrenador las las regaña y no por lo que hayan hecho hay entrenadores que no regañan pero siento que no les importa cuando un entrenador te exige es porque le importa porque quiere sacar lo más de ti y te va a exigir entonces tienen que aunque el deportista piense que ay me está regañando otra vez ay otra vez ay quiere que lo haga mejor si no si no el entrenador si no exige es porque no le importa y el deportista pudiera hacer lo que quiera pero un deportista no es un deportista sin su entrenador así es muy bien Brittany a mí me gustaría darle las gracias a todas las personas que han pasado por tu vida deportiva y que han aportado mucho mucho en ti porque siempre les he dicho a mí me gusta siempre aprender de todos y siempre he buscado la manera de llevar a mis gimnastas a donde se pueda aprender más a donde se puedan preparar más y ustedes saben perfectamente que que siempre hemos ido así como que a ver que nos puedes enseñar y gracias por aprender contigo y gracias por darnos consejos y este y eso es muy muy bueno porque sé que en tu vida ha estado mucha gente apoyándote enseñándote y eso siempre lo tienes que agradecer siempre siempre toda la vida estar agradecida con esas personas que estuvieron a tu lado en los momentos buenos malos difíciles de tu carrera deportiva los que aportaron y no solo de Veracruz sino de la república inclusive hasta otros estados otros países como Cuba me acuerdo muy bien ese campamento que nos traje a la selección de Cuba ah sí cuando traje a la selección de Cuba aquí a Veracruz sí en qué año fue en el 2017 creo no no yo estaba aquí fue 2015 14 o 13 ya no recuerdo ay es que son tantas cosas pero un día voy a investigar y voy a decir y voy a platicar de ese viaje la verdad estuvo también padre porque así ellas vinieron y nos ayudaron nos ayudaron muchísimo y pues bueno ahorita me dio mucho gusto platicar contigo y este y pues bueno vamos a estar en contacto no te pierdas y ahora vas a hacer me vas a ayudar en las clases de ballet de tiktok ándale y también que te sigan en tiktok yo casi no abro ya esa aplicación porque abrí el tiktok para hacer videos con mis alumnas pero apareció la cuarentena y ya no lo he usado pero voy a verte por ahí y pues te quiero mucho le mando muchos saludos a tus papás y espero verte pronto y muchas gracias por prestarnos un poquito de tu tiempo para conocerte un poquito más ¿sale? sí muchas gracias maestra la quiero mucho un placer aquí voy a estar no salga de su casa por favor hasta que se pueda no salgan de sus casas niñas si están entrenando es porque no se puede salir yo no he salido para nada para nada no así yo tampoco no he salido te mandan saludos de Costa Rica de Sport Gym ahí les diste una clase recuerdo que me hablaron para que pudiera hacer una clase y pues bueno me dio mucho gusto tenerte Britannic espero verte pronto y voy a subir este video a el Facebook para los que no tenían Instagram por ahí te van a ver ¿sale? perfecto muchos besos mi amor bye bye bye